La Sexta Carrera Premium Frankie Rails 2016 A dos cuerpos y medio por fuera viene corriendo el competidor número 8 Jasmine Blanco en los últimos 600 metros El 1 por dentro Sofía Storm por fuera avanza el 7 A medio cuerpo en el medio viene corriendo el 3 A tres cuartos de cuerpo por fuera corre el número 8 Jasmine Blanco a tres cuartos de cuerpo el 9 Dynasty un cuerpo por dentro Cuerdos Cunda por fuera mejorando el 6 Leoparda Veloz ingresaron en la recta final 300 para el disco el 7 Orientana comanda con el pescuezo de ventaja Insiste por dentro uno Sofía Storm por fuera viene descontando de firme el 6 Leoparda Veloz en el medio hace lo propio el número 8 Jasmine Blanco en los últimos 120 metros En el medio Jasmine Blanco por fuera viene corriendo Leoparda Veloz Por dentro del 7 40 metros para el disco Cabeza Cabeza El número 8 y el número 6 Y cruzaron el disco Y cruzaron el disco Y cruzaron el disco JP Azul Sum Gracias por ver el video.